Hola, mi nombre es Álvaro Heredia, de Chile, de profesión, soy ingeniero civil industrial, así que he tenido la oportunidad de participar en proyectos públicos privados y es así como llegué a la metodología de APM4B. Si bien la metodología está disponible en internet y uno la puede descargar y aprender, someterse a un entrenamiento como lo que ofrece este en total, marco una gran diferencia. Desarrollar semanalmente las herramientas que componen la metodología, poniendo de inmediato en práctica lo aprendido, con un equipo de profesionales de distintas partes de Latinoamérica, que comparte su experiencia cada vez de un foro, apoyados por un trainer, que te va orientando para que desarrolles de la mejor manera posible las herramientas, con sus conocimientos, con su experiencia, sumado a un curso de MS Project, le imprimen un sello distintivo y un nivel de exigencia que aporte y facilita mucho en las mensajes. Así que nada más que agradecer al BID y es que esto en total, por poner a disposición de todos los profesionales de Latinoamérica interesados en la gestión de proyectos por resultados, esta base de conocimiento y este sistema de entrenamiento. Muchas gracias. Hola, soy Judy González, soy colombiana, tengo una maestría en la administración de negocios y me considero una apasionada por la gerencia de proyectos. He tenido la fortuna de gerenciar proyectos de desarrollo económico para poblaciones vulnerables en diferentes países de Latinoamérica y quiero expresar mi infinita gratitud al BID y a todas las entidades que estuvieron involucradas dentro de la adaptación de la metodología PM4R. Creo que el poder traer todas estas buenas prácticas del mundo internacional de gerencia de proyectos y poder ajustarlas a la realidad del sector genera un cambio y un valor agregado sin precedente para los que tenemos la fortuna y el honor de estar trabajando en pos del bien y del desarrollo de otras personas en un sector que presenta ciertas particularidades y ciertos retos de manera muy puntual. Para mí la experiencia de poder desarrollar y aplicar herramientas fue muy enriquecedora. Creo que hay un reto enorme todavía en la estandarización de términos, en la aplicación correcta de esta metodología, pero sin duda alguna hemos avanzado mucho. Fue una experiencia maravillosa. Quiero nuevamente darle gracias también a mis colegas y pues a todas las personas que hicieron parte de este proceso, sin duda alguna genera un antes y un después. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Raya, soy especialista en derechos humanos y en particular en reformas a marco legales y de política pública para el cumplimiento de derechos. Mi gran aprendizaje en este proceso de certificación ha sido la adquisición de nuevas herramientas que vienen a fortalecer el trabajo que ya se está haciendo desde sociedades civiles, de ONGs o condiciones y que permite, por ejemplo, en el caso del valor ganado de ser mayor rendición de cuentas a donantes públicos o privados. Creo que hablar de combinar este tipo de herramientas con otras, como es el retorno social de la inversión o la medición de impacto, podría generar enormes beneficios para que las iniciativas y proyectos de índole social tengan aún mayor resultados. Mi agradecimiento es a mi grupo, a mis colegas y el grupo Impactos, quienes han trabajado exhaustivamente junto conmigo para que este proceso sea una realidad. Mi nombre es Jonathan Altamirano, soy ingeniero de computación. Cuento con 12 años de experiencia en lo que es desarrollo informático para lo que es la banca privada. Tengo una certificación en gerencia del proyecto y tengo una certificación en Scrum. Me llevo lecciones aprendidas de este curso PM4R, lo que es la matriz de resultados. Esta herramienta nos va a servir mucho en lo que es la gerencia del proyecto para poder amarrar los resultados, los impactos con los alcances y los productos del proyecto que se va a entregar. Muchas gracias Stun por todo el apoyo. Ha sido un curso muy enriquecedor.